Es el onceavo Congreso Nacional de Ghana. El Partido Naranja buscará al menos 15 diputaciones y 50 alcaldías en marzo de 2018. Uno de esos consejos municipales será el de San Salvador. Guillermo Gallegos anunció el sustituto de Alexander Suriano, quien renunció por motivaciones personales. Gallegos no profundizó acerca de la salida de Suriano, pero sí dirigió su discurso a quienes señalaban a Nayib Bukele como virtual aspirante con ese instituto político. Cerramos la puerta definitivamente a cualquiera que insinúe que el alcalde de San Salvador viene para este partido. No lo necesitamos realmente. El ahora candidato Rafael Menjibar dijo que piensa sobre la gestión municipal de la capital. Parece ser que estamos iluminando edificios, pero necesitamos iluminar la mente. Nadie quiere afrontarse en la situación del centro del congestionamiento. Es la capital más sucia del mundo. La actual viceministra de Economía, Merlin Barrera, también se lanzó a la contienda electoral y buscará la silla edilicia en Globasco. Pero siendo funcionaria, ¿renunciará a su cargo para hacer campaña? El código electoral es claro en que uno pide permiso un mes antes para poder dedicarse de lleno a la campaña. Mientras tanto, seguiré huyendo como viceministra, pero por supuesto trabajando también por el municipio. A diferencia de eventos anteriores, este estará marcado por investigaciones de patrimonio injustificado por parte de algunos aspirantes. En el caso de Gana, 8 de 11 diputados están en la mira de probidad. ¿Incidirá en la imagen de los partidos ante la población estas indagaciones? Creo en los procesos legales que pueden haber. Yo creo que en este país hoy a todo mundo se le está señalando, pero las investigaciones tienen que ser las que reflejen. Bajo esta bandera, también Will Salgado buscará regresar a la alcaldía de San Miguel. En diciembre serán oficializados todos los candidatos en una convención nacional. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!